La Facultad de Comercio y Administración Victoria llevó a cabo una vez más, a través de la Coordinación de Creatividad, Innovación y Emprendimiento, el Concurso de Emprendedores y Creatividad 2019, en donde los estudiantes de las distintas carreras ponen todo su entusiasmo e imaginación para el desarrollo de sus proyectos, buscando llevarse el primer lugar y así pasar a la etapa regional en una competencia promovida por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Anfeca habla la integrante de un equipo participante. Hay mucha espera por las personas y algunos tienen una urgencia y nosotros con esto buscamos que las personas no tarden tanto, por ejemplo, en trasladarse de una cama en la que están a una silla de ruedas o tengan que esperar por alguien que les brinde la ayuda y puedan tener alguna complicación. Me gustaría emprender mi propio negocio, pero pues empieza poco a poco y gracias a estos talleres, a estos cursos que nos brinda la facultad, nosotros podemos ir conociendo este ámbito. Cabe señalar que las categorías para participar en este concurso son Emprendimiento Tradicional, Emprendimiento Social, De Base Tecnológica y Tecnología Intermedia, todas homologadas por la Anfeca.